Esta noche en El Escándalo El regreso de un grande El veterano Pablo Echarris Vuelve a hacer suspirar a las chicas Eres lo más bonito del mundo Y por supuesto El Escándalo del Día Un almuerzo que cayó pesado La diva de los mediodías Atacada por sus propios invitados Que interese de esto y de todo lo demás En Escándalo A partir de este momento Con su anfitrión Alberto Menemboloto Buenas noches Buenas noches Bienvenidos a Escándalo El programa de mayor audiencia De todas las Américas Mi nombre es Alberto Menemboloco Bubón Señoras, señores Hoy tenemos un programa asombroso Se van a asombrar tanto Como si hubieran un yankee con plata Hablando de eso El otro día estaba en el auto Y paré en un semáforo Y viene un yankee ¿Adivinen qué me dice? ¿Qué es Alberto? ¿Tiene un dólar? Y entonces le digo No, un dólar no Tengo muchos Pero señoras, señores Vamos ya al escándalo Del día de hoy Mirta Legrán La gran diva De la televisión argentina Hoy se vio envuelta En un escándalo Bubón Tremendo Estuvo con tres figuras De la televisión argentina De antaño Mirta Habló por escándalo Y esto es lo que nos dijo Pero ¿Cómo voy a permitir Que me digan eso? Estos tres que no existen más Mirame Sigo siendo una reina Sigo con mis almuerzos Sigo siendo una número uno Estos tres ni existen Bueno, chao Que se vayan Y que no vuelvan nunca más Espléndidas como siempre Y la pregunta es ¿De quiénes hablaba? Y la respuesta es De tres próceres Que en el año 2001 Hace poco más de 50 años Marcaron un hito En la televisión argentina Tres vanguardistas Que intentaron volver A la televisión Haciendo TV En un teatro Y así le fue Bubón Cuá, cuá, cuá Recibamos ya entonces A Marcelo Pergolini A Eduardo de la Fuente Y a Juan Di Matale ¿Cómo le va? Abuelo, cuidado Cuidado, por favor Pasen a alguien En sus sitios Ubíquense ¿Cómo le va? Gracias a bien Cuidado con el bastón ¿Necesita ayuda? Está bien ¿Cómo le va? Es un honor Quiero decirles Tener aquí en el piso A los responsables De aquel ciclo Llamado Cuset No, no Alberto Cuset fue Vamos a hablar de eso Luego Marcelo Se llama Mario Yo quiero Que vean lo que pasó Hoy en los almuerzos De la señora Mirta Legrán Buenas tardes señores Aquí estamos Con mis amigos Eduardo de la Puente Mi querido amigo Mario Pergolini Juan Di Natale Y el hijo de Maradona ¿Qué tal señora? Que se llama Roberto Donacimento 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 No les hacen los buenitos ahora Pero tan buenitos no eran ¿Eh? Pero por qué Eran bien bravitos Porque a pesar de mis años Y de mi juventud Porque sigo siendo la misma Como verán Yo me atrevería a decir Que está más guapa inclusive No, no tome esto Como un lance Por favor Qué antigüedad guapa Más mona Está más buena Que un arroz con pollo Permítame que se lo diga Mi marido Que en paz descanse Daniel Tiner Se pre decía Hay que agarrarse Con uñas y dientes A un éxito No hay que soltar Y es verdad No hay que soltarlo Miren yo Usted le ha dado la vida Al público Mirta Sí, sí Yo le he dado la vida Pero el público me ha dado Mucha vida Claro, por ahí el secreto es ese Nosotros al público Le hicimos así Y así también Disculpe que insista Pero si usted compitió Contra Rosa de Lejos Sí Entonces Usted ¿Cuántos años tiene? Mirá, te veía venir la pregunta Hasta ahora todo venía bien No, no, no Me parece que después De tantos años De hacer los almuerzos Ya tendría que aflojar Y hacer otra cosa ¿Qué son ustedes? Por favor No, no Ustedes fueron conocidos En una época Chicos, no los conoce nadie No, Mirta Nadie Nadie me lleva la punta Absolutamente Así que mirá Por favor Se las toman No se las toman Pasamos al living ¿Qué? ¿Qué es que se van Y no los quiero ver mal? Vamos, no Conservemos la dignidad Mientras tanto ¿Viste? Por lo menos Quiero conservar el CQC Le voy a permitir No le voy a permitir Yo sigo siendo una reina En esperar Si ustedes son Conservemos la dignidad Y la comida La de cara Un poco fuerte Lo que le dijeron No Alberto Fuerte esta mujer Diciendo que hace nada más Que 20 años Que está en la televisión En Argentina Cuando por lo menos No sé Hará un siglo Que está comiendo por televisión Que no engorda Es una iluminada De todas maneras Eso no es importante Vamos al regreso De TNT Al teatro Señores ¿Qué fue lo que ocurrió? Juan No anduvo muy bien Resulta que Che, no está tan mal Hay buen ambiente Vamos, vamos, vamos Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Buenas noches Gracias a todos Por haber venido A este regreso Tan esperado Con nosotros Caiga quien caiga El resumen Del año 2001 Antes que nada Empiezo Saludando a mi amigo Juan Natale Buenas noches Mario Un gusto volver a encontrarte Después de tanto tiempo Buenas noches también Eduardo ¿Qué tal Edu? Muy buenas noches Juan Muy contento de estar acá Yo quiero aprovechar también Para saludar a la gente Del Bar 2 Buenas noches Mario Buenas noches Bueno, este año 2001 Ha tenido de todo Política, economía Amor, hubo amor Un año pletórico de romances La Che Chucomenem La Che Chucomenem Lástima que no tuvieron hijos Bueno, por lo que sí tuvieron hijos Fueron el hijo de la Rúa ¿Aito fue madre? No, no Fue el otro Antonito fue padre Antonito y Shakira ¿Antonito y Shakira tuvieron un hijo? Claro ¿Qué hijo tuvieron? ¿Qué? ¿No saben nada? No Ah, un clon de Palito Ortega Un político cantor ¿Cómo van a ser ruedos? ¿Qué se mató? ¿Qué se mató? ¿Qué se mató? Me imagino que esto debe haber sido terriblemente triste, ¿no, señor huevón? No, pero Juan, no fue así. ¿Cómo que no? No, Mario, tienes razón. ¿No te acordás que la culpa fue mía? ¿Cómo? Claro. Lo que pasó es que... Vamos, loco, salimos, ¿eh? Usted es la gente, usted está muy lleno, me dijeron, está muy lleno. Es un gusto estar de vuelta con ustedes. Vamos, vamos, loco. Vamos, 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 Edu. A ver si vino vieja. Che, Mario, está muy lleno, ¿eh? Está el palo, está el palo. Dale, Edu. Vení, vení, que está el palo, esto, vení. Dale, Edu. Estamos todavía. Venimos todos, ¿eh? Tenemos una oferta que no puede rechazar. Audacia 2, el regreso. Está bien, pero fue ahora. 120 lucas por mes, más el 15% de lo que pierden los participantes. No, está bien, pero... Y le hacemos querer a todos, que se ve todas las respuestas. Buenísimo, pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ole, Edu! Y todas las chicas de Sábado Bus, donde quiera y a la hora que usted quiera. ¿Dónde firmó? ¡Esto es el palo, bueno, llénate, caro! ¡Edu! ¡Edu! Eduardo, Edu. ¿Quién fue? ¿Cómo se va a ir, Mario? No nos va a cagar así, es un amigo. Se fue, Mario, no lo puedo creer, se fue. Pero qué hizo el culo. ¡Eduardo! Qué terrible acto de traición. Alberto, está diciendo cualquier cosa, está viejo y olvidadizo. Tomaste la pastillita, Eduardo. ¿Cuál de todas, Mario? ¿Por qué no se ponen de acuerdo, por favor? No, no, Alberto, yo te cuento. Lo que en realidad pasó en el teatro fue... Te amo,rio! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.